¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame curar todas tus heridas Déjame secar tus lágrimas A ti que estás llorando, a ti que estás sufriendo A ti te dice el Señor, yo quiero ser tu ayudador A ti que estás llorando, a ti que estás sufriendo A ti te dice el Señor, yo quiero ser tu ayudador Puedes querer muchas cosas Pero Dios sabe lo que necesitas Señor, nunca me abandones Porque cada día necesito más de ti La vida a veces no sorprende Tus profundas tristezas Tus grandes pruebas Y con terribles desilusiones Y cuando todo esto te sorprenda Habrá de la esperanza que te brinda El único que puede cambiar tu historia ¡Es Jesucristo! ¡Y cantemos todos juntos! ¡Dice! Jesús sabe muy bien lo que necesitas Tú vine y dale tu corazón A ti que estás llorando, a ti que estás sufriendo A ti te dice el Señor, yo quiero ser tu ayudador A ti que estás llorando, a ti que estás sufriendo A ti te dice el Señor, yo quiero ser tu ayudador Jesús no solo seca tus lágrimas, Jesús no solo seca tus lágrimas Él las entiende y las convierte en sonrisa A ti que estás llorando, a ti que estás sufriendo A ti te dice el Señor, yo quiero ser tu ayudador A ti que estás llorando, a ti que estás sufriendo A ti te dice el Señor, yo quiero ser tu ayudador Y con esta alabanza queremos saludar a nuestra hermana Violeta Lozano y su grupo Los Elegidos Por Lima, Perú Recuerda que Dios no se olvida De esa oración que hiciste aquel día Cuando tus lágrimas eran más que tus palabras Aleluya Seguimos alabando Con gozo, con gozo, con gozo Alegría A Cristo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!